Y es una hora sabrosona. ¿Qué te quieres tomar y que se te antoja? Fíjate que yo me andaba quemando sin ningún problema un delicioso tecito. ¿Qué? ¿Qué? A ver, Rodrigo, o sea, de verdad, hay veces que no se puede y no se puede y ahorita yo no puedo. ¿Ahorita no puedes? No, ¿sabes qué? A mí me encanta... Ni un cafecito, ni un carajillo, ni un... No puedo. Nada. No puedo tomar alcohol, te voy a platicar. Estamos abstemios. Me dio salmonella, nunca me había dado. ¿Qué te comiste? O sea, me brinqué todo el COVID, todo el COVID, en cinco foros diferentes. La libraste. O sea, salí en hoy, se acabó, yo me fui y todo el mundo le dio COVID, fue el principio del COVID. Después de ahí me fui al Heraldo, se enfermó todo el Heraldo, ¿me entiendes? Y yo me la brinqué. Después de ahí caí en Telemundo, se enfermó todo Telemundo. Y llegué a Univisión, y todo Univisión, y yo, así como roble, ¿me entiendes? Ah, pero no me trago unas fresas infectadas y me das salmonella, porque entonces ahí sí caí. ¿Por unas fresas? Unas fresas, o sea... ¿En la calle? No, en la casa. En la casa. En la casa. Oye, qué guapo el güey que traes en la playera. ¿Verdad? Sí. ¿Me lo han dicho? ¿Cómo que...? Sí. Recuro usarla seguido para que justamente me voltean a ver y me digan, oye... Y yo me voy a mandar a hacer una contigo. ¿Verdad? ¿Quería padre o sí? No estaría nada mal. Para que veas. Pero te digo que así estuvo. O sea, yo no supe muy bien en qué momento me empecé a sentir raro, pero sí me acuerdo perfecto de la escena que desató el que fuera a dar al hospital. O sea, venía yo regresando de clase de yoga. Me gusta mucho hacer yoga en las tardes, en las noches, antes de dormir, porque caigo livianito, sabroso. Te relaja. Entonces, me estoy preparando una fruta con yogur y mi última escena, así, en mi corte de caja, es que estaba yo poniéndole el yogur al plato con las fresas, ¿me entiendes? Que me había comido ya un día anterior. Entonces, me las quise terminar. Dije, ay, bueno, ahora me las pongo con papaya, no más así, en cóctel, de otra manera es difícil. Este... Ok. Mucha información, mucha información. Entonces, dije, bueno, papayita, le pongo su papayita, le pongo su fresita, ¿no? Y en el momento que le estoy poniendo el yogur, no me acuerdo de lo demás. Espérame, ¿te desmayaste? Cuando yo desperté, amigo, tenía yo aquel yogur regado, las fresas encima de mí con la papaya y la piña, y yo en pijama, así, ¿qué pedo? O sea, ¿me desmayé? ¿Vives solo? Claro. Entonces, me levanto, le llamo al médico y le dije, oye, Alfredo, no me siento bien. Creo que algo está mal. Le dije, no, no creo que sea embarazo, ya no estoy en edad, pero no me siento bien, porque sí me desperté así de rueda a mi mente, no sé de pie. Me subí a un Uber. Aparte, musical, me encanta. Claro. Muy bien. Me subí a un Uber y llegué al hospital y no daban bien qué era, me empezaron a hacer un montón de estudios, me dijeron qué comiste, les dije qué había comido, no sé qué. Empezaron a descartar posibilidades y en los últimos dos estudios me dijo, tienes salmonella y de la chida. Y yo, bien, muy bien. Habiendo varias clases, a mí me tocó la chingona. Entonces. Pero qué peligro, o sea, uno no se imagina que uno con la salmonella, digo, si es muy peligroso te puedes hasta morir, o sea. Claro. Pero que te puedas, que te desmayes de pronto así. A ver, Rodrigo, tiene tres meses que me sucedió y yo sigo en tratamiento sin alcohol, lo cual es un verdadero suplicio, es algo que la gente no debería vivir, no por la salmonella, sino por el bien de la humanidad. O sea, un buen tequilita, un mezcalito. Uy, hoy te tenemos de todo. No se le niegan a nadie. Tenemos ahí tequilita, mezcalito, de todo. ¿Puedo regresar? No, no, no. ¿Puedo regresar? ¿Sabes qué? Es muy importante el tratamiento, estuvo cañón para que te desmayeras así. No, sí estuvo. Estuvo súper agresiva. Aproximo que me había desmayado. La verdad no sabía que se sentía. Blackout completo. No, es muy raro, o sea, de repente ya no estás, o sea, te fuiste a negros y no supiste cuánto tiempo, porque aparte cuando yo desperté, porque yo lo sentí como si me hubiera dormido tantito, no sabía qué había pasado, ¿me entiendes? O sea, yo dije, ah, caray, o sea, me atacaron con pijama porque traía yo encima toda la fruta y yo sé que esos juegos son divertidos a veces, pero sin ropa. Pero no con pijama. Exactamente. Yo dije, pues, ¿cómo? No me alcanzé a desvestir. O sea, fui fuerte, la verdad, muy fuerte. Ahora ya me río, en el momento me fue difícil porque, aparte, mis papás no estaban en México, mis hermanos tampoco, entonces, pues, ni modo. Solito ahí. Apechugarle. No, ahí me busqué, ¿cómo? No siempre se probé. Muy bien, muy bien. Pero sí me asusté. Bueno, pues, el tecito, pues, refresquito, agüita, un juguito. Sí, fíjate que un tecito estaría muy agradable. ¿Lo vamos a preparar juntos? No, 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 muy rápido. Pues, ¿por qué pongo el agua en el micro? No, hombre, qué bonito. ¿Te lo traigo ya? Sí, 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 está muy bien. No hay más, pero... ¿Este puede meter al microondas? ¿Sí? Churro, ¿verdad? Si no, este peltre, sí. Si no, a ver. Si no, este es como de... ¿Se aguanta, no? No, no, sí es de... Ah, va, que va. Es de cerámica. Entonces, pura agüita... Si no, ahorita vamos a volar con todo y pollo. Exacto. Oye, esta agüita es, este, purificada, ¿eh? Eso, muy bien. Completamente. Acá abajo no se ve. Y trae buen chisguete, ¿eh? Pero el sistema, sí. Ay, aquellos años. Este, esto, esta, aquí abajito hay un botellón enorme de pura agua. ¿En serio? ¿Cómo se llama? Está muy bonita tu casa, Robo. Si te gusta el depa médico, le digo a Carla y a todos. Los que entran aquí, del piso para acá, todos somos solteros otra vez, ¿eh? Bien. Todos somos solteros otra vez, de aquí para allá. Yo no tengo ese prejuicio. Yo de aquí para allá, de allá para acá, de arriba. ¿Tú estás soltero? En su vida. ¿Otra vez? ¿Eh? Hombre, pues es que así funciona. Se tiene uno que mercadear. Si no, empiezas a tener ese conflicto de pertenencia, de, 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 pásele por aquí. Y en cambio, así estás dos por uno, descuento en caja, aceptas tortibonos, vales de despensa. Lo que se ofrezca. Con quien conteste. ¿No? Pues qué maravilla, pero yo me quedé que... Pues, estabas emparejado ahí hace un ratito. Oye, pues no tan poquito, pero sí. Oye, te voy a decir lo importante que hagas tu presencia el día de hoy aquí. Dígame. Para que me entiendas. A mí me parece, eh, he estado viendo muchos foros, muchos podcasts, de, de, de algunos compañeros, algunos colegas que conocemos tú y yo, gente luego que también que no, no ubico, no conozco, pero también tiene sus, sus canales y lo hacen muy bien. Sí. Pero fíjate que no han tenido, o no me ha tocado a mí ver, que le inviten a una persona como tú, y al decir como tú me refiero, con tu carrera, con todos tus logros, por lo general se enfocan en invitar al famoso. Claro. Al conocido, a la cara que todos ven, pero no a los que están detrás de los artistas. Sí, por supuesto. A los que están detrás. Pero aparte, que es un ser humano igual y que tiene una carrera igual de exitosa, igual de, de, de canija, porque cuesta muchísimo, pero de pronto ustedes, y fíjate, hoy te voy a contar esa parte, la parte del actor. Sí, sí, sí. Que tú la tienes y la hemos compartido muy bonito. Que hace muy gordito. Pero tú has tenido una carrera muy importante en el periodismo a nivel nacional, en México, a nivel internacional, que has trabajado para medios internacionales de forma muy exitosa. 37 años. Tienes una carrera de casi cuatro décadas, sin parar, ininterrumpida, y todo eso yo lo quiero compartir con toda nuestra gente. Y te agradezco. Quiero que sepan quién eres, todo lo que hay atrás, todas las frijas que te has metido, todos los momentos más altos de la carrera, y luego, cómo te han metido, porque me consta cómo te han metido el pie, cómo te han hecho jaladas, que te tumban. Y te digo, no por hablar mal de nadie, ni por decir aquí, no, para que los que vienen ahí atrás sepan a lo que se van a enfrentar, porque lamentablemente en los 20, 40, 60, 80, o en el 2000, es el mismo rollo en medio, es de cuidado. En todas las veces y de todas las maneras, el tropiezo va a doler igual, pero la gracia está en que te levantes así como si no hubiera pasado nada. O sea, ese tipo de situaciones, yo nunca he pensado que son fracasos, más bien pienso que son episodios no muy buenos o fallidos, en los que le aprendes algo. Le ponemos cremita nada más, así, una cucharita y listo. Ya lo preparamos. Exactamente, entonces, por eso me parece hoy que es un programa o un episodio muy especial. Intelectual. Porque vamos a platicar algo súper interesante. Y quiero platicar esa parte humana y profesional. Hombre. Entonces, por ejemplo, tú naciste en, tú no eres de aquí de México, tú eres de... Bueno, sí nací en México. Ah, sí naciste acá en la capital. Sí. Y viví muchísimos años fuera del país, porque mis papás trabajaban en asuntos que tenían que ver con la diplomacia, entonces viví en otros países por muchos años. No me digas, espérame, es que tantos años de amistad yo no sabía eso. ¿Tu papá es diplomático? Sí. Y viajaban por todos lados. Anda, vivimos mucho tiempo en Estados Unidos, luego viví otro ratito en Europa. De superchiris. Bien, chavito. Y luego... ¿En Europa andabas también allá viviendo? Claro. ¿De niño? Y luego llegó un momento en que mi mamá dijo, a ver, los niños ya están creciendo, ya no está tan padre. ¿Cuántos niños? Es mi hermano, que es más grande que yo, mi hermana, que es más chica, y yo en medio. ¿El sándwichín? A mí me gusta en medio. Así nací. Mi amor. ¿Quién le va a hacer uno? ¿Para qué le está a uno? Di, di, di. Ahí me pusieron. Si ahí me pusieron. Me parece muy bien. Muy bien. Entonces, me tocó así y este... ¿Galletitas? No, está padrísimo así. ¿Sure? Te lo prometo. Que mi mamá, yo creo que se cansó de andar de nómadas, ¿no? Y decidieron establecerse un rato en Estados Unidos en un solo lugar. Ahí me quedé mucho tiempo. ¿En dónde? Estuvimos viviendo en Nueva York. Muchos años. Ah, aparte de Nueva York. Y después nos venimos a México. Y ahí fue donde pasé la mayor parte de mi vida. O sea, aquí en la Ciudad de México. Pero me divertía yo muchísimo. O sea, yo... La verdad es que... Yo sí me acuerdo ser un niño de mucha cargajada. La pasaba yo muy bien. O sea, ¿tuviste una infancia feliz? ¿Tus padres bien? Me consentían un montón, Rodrigo. Ve lo que hicieron. Lo hubieran pensado antes. Ahí sí no lo dudo, ¿eh? Me consentían. Viendo el resultado, sí te creo que fuiste... La verdad es que... Pero los tres, ¿no? Ustedes hermanos igual, queridos, apapachados. No es un consentido. Lo que pasa es que mi hermano me lleva nueve años. Ah, bastantes. Y yo le llevo siete a mi hermana. Ah, mira. Entonces yo era como el niño de la familia. Fueron los tres como hijos únicos. Exacto. Y en mi generación en específico, mi hermano sí tenía primos de su edad. Mi hermana tenía primos de su edad, pero yo no. O sea, yo quedé totalmente en medio siempre. Entonces fui el consentido de mis abuelos, de mis tíos, de mis primos. O sea... ¡Qué buena onda! Era el que todo el mundo cuidaba. Entonces, evidentemente también eso de pronto tuvo sus bemoles, ¿no? Porque me tuve que brincar algunas etapas de... Sobre todo de la adolescencia. Yo me acuerdo perfecto que yo me hice niño y después adulto. O sea, la adolescencia pasó muy velada. Porque para yo poder convivir con mis primos, yo tenía que escoger. O con los que tenían tres años que me daban hueva, porque yo tenía nueve. O con los que tenían quince, que era la tocada, pero me quedaban medio lejos. Entonces me fui por la parte de los más grandes. Y no, bueno, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo andaba en moto, me llevaban de fiesta, me metían por atrás. ¿Y te cuidaban? Claro. ¿O acusaban del chiquito a zapear? No, hombre, no, 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 todos me andaban cuidando. Y me llevaban de antro y me metían por la parte de atrás en lo que aquel tiempo eran las discotecas. Porque pues uno es choche entero y en aquel época no existían los antros, ¿no? E ibas a la disco. Y te metían por la parte de atrás y me acuerdo perfecto que cuidaban que a mí nadie me sirviera alcohol ni estuviera yo cerca de los que estaban fumando, ¿me entiendes? ¿Y los sabían tus papás? ¡Claro! ¡Ah, qué raro! Pero era muy divertido porque... Tenía la confianza de que sabían que te iban a cuidar todos los primos. ¡Claro! ¡Qué buena duda! Y así fue como toda mi vida fue de gente mucho más grande que yo. Llevo el papo del desmode. Yo no soy buen estudiante, yo soy machetero. O sea, yo sí veo, por ejemplo, gente que tiene mucha facilidad, mis hermanos, por ejemplo. Yo veía a mi hermano y lo odiaba, o sea, yo decía, no puede ser que estemos en exámenes los dos y yo sea a las cuatro de la mañana y siga sentado aquí como imbécil y tú terminaste a las ocho de la noche y te sacaste diez, cabrón. O sea, le decía, esto no es de Dios, eso no está pasando. Y a mí, así fue toda mi carrera. O sea, yo tenía que estudiar mucho. Sí me sacaba diez, pero yo tenía que hacer el triple de esfuerzo que los demás, que los niños normales. No, no, los niños normales somos como yo de seis y eso no. Un estudiante normal es como yo, que somos de seis y de panzazo, ¿no? Tú, aunque uno estudie, yo también estudié hasta las cuatro de la mañana y no lo grababa a los diez jamás. La verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho estudiar, yo te quiero confesar. Eres muy disciplinado. Que es algo que yo no he contado nunca, pero en mis adentros, o sea, si yo pudiera haber seguido estudiando el resto de mi vida sin trabajar, yo lo seguiría haciendo bien, sin ningún problema. A mí me encanta estudiar. O sea, yo siempre que estoy haciendo, por ejemplo, un trabajo, ahorita acabo de terminar un documental muy interesante para una empresa norteamericana y terminé una serie de participaciones en una serie en otra empresa. Y quiero decirte que lo primero que hice cuando terminé fue inscribirme a un diplomado otra vez en la universidad, porque a mí me encanta estudiar y estudiar y volver a estudiar y otra vez y otra vez. Y soy muy obsesivo, soy muy obsesivo, muy perfeccionista, muy egocéntrico, son de mis demonios. Y la combinación puede ser explosiva, ¿me entiendes? Porque te puede llevar a pasarla muy bien o a obsesionarte mal pedo con algo. O sea, yo me recuerdo perfecto, cuando estaba yo más chavito, que así fue como aluciné el piano. O sea, yo cuando era chiquito, de edad, porque como podrán notar, lo demás no varió. Pero me acuerdo que mis papás eran muy de mandarme a clases de un chingo de cosas, ¿no? O sea, yo salía del colegio a las 3 de la tarde y tenía yo clase, después de comer, tenía yo clase de karate, de gimnasia, de pintura, de inglés, de francés, de oratoria, de mi culo. Bueno, o sea, aprendí, también aprendí, tenía que aprender todo, a profundidad. Entonces, me acuerdo perfecto que la maestra de piano y yo teníamos muy buena relación, pero era muy exigente, o sea, me traía muy en friega. Pero yo le agarré tanta emoción que hasta que no dio un concierto. O sea, el día que yo pude hacer, que tuve la capacidad de sentirme seguro tocando un sonato completo, dije, lo logré, pero es la última vez que lo voy a hacer. No me gusta el piano. ¿Me entiendes? O sea, lo hice porque era un reto, porque sabía que implicaba un ejercicio de disciplina que me estaba retando y me estaba diciendo, Luis, no te gusta, no lo puedes hacer bien, no eres el mejor de la clase, tienes los dedos cortos, tus compañeros los tienen largos. Lo vas a hacer mal, lo vas a hacer mal, mis huevos azules. Lo hice muy bien. Y me saqué el primer lugar. Yo me llevé la medalla. Pero era lo que yo quería, demostrarme a mí mismo que a pesar de todas las limitaciones y de lo mal que me estaba resultando el esfuerzo, lo logré.